Y estamos a punto de ver que se abra la puerta del cajón, el toro pidiendo la puerta, qué manera de reparar del toro y qué manera de aguantar del jinete también, acompañando, acompasando los reparos del toro, recordando que son mínimo 10 segundos lo que tiene que permanecer el jinete arriba del lomo del toro. Muy oportuno y haciendo la observación donde está el cronómetro visible, 10 segundos duró reparando el toro, 10 segundos que aguantó el jinete. Sabemos que este momento no te detiene, te reinventa para regresar más fuerte que nunca, te acerca a los tuyos y te recuerda que hay cosas que realmente importan. Te enseña que el camino es para adelante, con fe. Y mientras tú no te detengas, nosotros tampoco lo haremos. Iremos de frente contigo. Como hoy y siempre. Vemos también cómo está, mira, muy atento el ganadero, Hugo Pedrero, muy atento con sus animales. Danger Company haciéndose presente precisamente en esta Liga Charra de Campeones. Hay que cuidar hasta el mínimo detalle, se abre la puerta, cómo cambia, cómo gira fuertemente el ejemplar, pierde la vertical el jinete. Pueden salir, pueden acompañarlo, pueden salir. Y no hay buena fortuna, 6 segundos dura el jinete en el lomo del toro. Matador, mucha gente, bueno, como el jinete que acabamos de ver, está sobre el lomo del toro. ¿Qué se siente verle la cara al toro de frente? Horrible. Sobre todo porque le ven la muerte, ¿no? Un animal no sabe de género humano ni nada, es un animal salvaje. Se van a mencionar las puntuaciones de la terna de Rancho Las Cuatas. Lazo cabecero de 30 y Pial del Ruedo de 30 puntos, haciendo la aclaración. Llevan la bonificación de acuerdo a convocatoria de dos adicionales. Y se adicionaron dos más, corre tiempo a la borde apretanamiento, dos más por el tiempo ahorrado. Fíjate, la respuesta, una respuesta contundente, horrible. Horrible. Pero mucho valor, mucho temple, mucha entrega para ponerse enfrente de la cara del toro. Y mucha preparación, porque para eso también tienes que estar preparado. El miedo va de la mano de la ignorancia. Todos con grandes triunfos, se abre la puerta para el jinete de toro del equipo de los tres potrillos. ¡Qué reparo tan seco que cambio! ¿Lo viste cómo resorteó, licenciado? Primero avienta el reparo hacia adelante y luego hacia atrás. Y ahí es donde le saca las piernas al jinete. ¡Qué buenos toros de Danger Company de Hugo Pedrero! ¡Gracias! Salve la yegua para el jinete del equipo de Hacienda de Triana. Una yegua a la sana fuerte que, mira, va creciendo poco a poco. Sale muy franca con reparos hacia el frente y de repente, el momento que el jinete la busca con las espuelas, esta le responde correctamente el trabajo que debe de realizar precisamente el jinete para sacarle los reparos a la yegua en el momento oportuno. Se desmonta. Bien, pues ahí va, por el lado de la contraria, para Gustavo. Vamos, abogado, a buscar las manos de la yegua. Suelta por enfrente, dibujando el espejo con la cámara. Enseguida, en resorte, el cambio por enfrente y el resorte encontrado que gira. Cambio por enfrente, vienen las arracadas. El espejo, el resorte encontrado, cambio por la espalda, resorte natural, midiendo el tranco, midiendo el tiempo, la manda, la pone, la lleva y allá la derriba. Y ahí está ya, Gustavo, para su tercera oportunidad. Nos vamos a la tercera. Vamos, abogado, vamos, licenciado, échele ganas. Vamos por esa tercera oportunidad, puede ser la segunda de cuenta. Se prepara, suelta por enfrente, dibujando espejo con canana. El resorte y el cambio por enfrente, para que el resorte encontrado con giro. Luego las arracadas, levanta el espejo nuevamente. El resorte encontrado y el cambio por la espalda, para que el resorte natural. El par de pasadas, el remate es de contrarodada, encontrada, la manda, la pone. Sí, señor, la chorreo, bien la derriba. Buena mangana. Muy limpia, sobre todo, desde la Concepción hasta el derribe de la Yegua. Hemos visto cómo se había apoyado un poquito y había tenido puntos de infracción. En esta fue muy limpio. Desde el floreo hasta la manera de estirar. Mira cómo apoya correctamente. Con arte. Sí, definitivamente, esto es todo un arte. Saber derribar, saber estirar, tumbar la yegua. La tercera oportunidad, rematada y contrarodada, encontrada, base de 10, 10 de floreo. Uno del remate y uno por chorrear y derribar alrededor de los cuadriles. 22 puntos. Es preparando su floreo, Juan Francisco, metiendo el pelo de la soga en el pescuezo de la cabalgadura para iniciar con los movimientos que él tiene practicados a lo largo de la semana para la ejecución de su primera oportunidad en las manganas a caballo. Una yegua lentona que le da todo el tiempo a Juan Francisco. Adornar su participación, rematar hasta la barda y llevar puesta la mangana en las manos de la yegua. Lograr el derribe y los primeros puntos a la casa de Hacienda Triana Zacatecas. Calificación de la primera oportunidad. Mangana rematada de máscara con una base de 10, 12 adicionales en su floreo. 22 puntos. Se prepara, observemos su floreo, suelta, resorte con cabeza de cabalgadura, incursando el tronco del charro, la floritura lateral para meter cambio por enfrente. Viene la canana, cambia hacia atrás, cambia hacia adelante. Con justo efecto. Viene, cambia hacia atrás con ese resorte encontrado que sostiene el resorte natural. Calcula, mide, anda de bigotona. Venga, vámonos, que ya está adentro. Allá está la mangana. Allá está la mangana, sí señor. La yegua defendiendo, le ha deseado mucho en el tirón que le da a Juan Francisco. Él tiene que utilizar un recurso precisamente para poder llevar correctamente a la yegua. A ver si podemos observar, tampoco vamos a poder. Aquí sí. Aquí se le viene. Se le viene. Como le chicotea precisamente sobre el brazo. Derecho. Una oportunidad. Así es. Rematada de bigotona. La gran ventaja que solicita que ingrese una yegua diferente para su tercera y última oportunidad. Ya está la alazana dentro del ruedo para la oportunidad número 3 de Juan Francisco Rivera Rodríguez. Hay que recordar que el reglamento en esta Liga Charre Campeones es muy específico, licenciado. Y habla de que los resueltos cuentan en el momento que rebasan la copa del sombrero. No, como dice el reglamento generalmente, rebasando completamente el ala del sombrero. Remata de espaldas a la yegua. La manda y la pone. Y señor, allá está la tercera. Funciona la estrategia al equipo de Hacienda Triana Zacatecas. Con cinco ganas. Se pone que canta dos puntos, dos minutos sobrados. Acertados. La tercera oportunidad rematada de espaldas a la yegua con una base de catorce, doce adicionales en su floreo. Veintiséis puntos. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Vueles a pura tierra bocada. Vueles a pura tierra bocada. La verdejara fresca del río. Son impalobas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara. Vueles a pura tierra bocada. Guadalajara. Vueles a pura tierra bocada. Vueles a pura tierra bocada. ует na altura de la vida. Vueles a pura tierra bocada. En inglés eso te CSS.